El presidente de la FIFA, Josep Blatter, consideró que el Mundial de Fútbol de Brasil es un gran éxito sin discusión y criticó a quienes lo pusieron en duda por la amenaza de protestas o los problemas de infraestructura. El suizo formuló estas polémicas declaraciones durante un seminario en la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro, frente a cuyo edificio se reunieron algunos manifestantes para protestar contra la FIFA por los gastos millonarios del torneo. Blatter también habló del rendimiento de los equipos en la Copa y se refirió al delantero uruguayo, Luis Suárez, quien fue expulsado del Mundial de Brasil por morder al italiano Giorgio Chiellini. Usted ha siempre tenido una incidencia, le darían cosas de la humanidad, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores, los jugadores. Las que los que no hablen, las que no hablen. En el final no veremos que las mejores o los sujeitos van a ganar. Y esto pasan, hay sorpresa. Si habéis visto ahora, si habéis hablado de fútbol en el campo de la playa, no hay más dominantes de la nación que vienen aquí y marchan. ¿Cuándo se hacen? ¿Cuándo se hacen? No, no están marchando. Es terminado. Todos están en el mismo nivel.